...un sí o no. ¿Van o no van con la Guardia Nacional? Bueno, primero quiero yo agradecer a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la convocatoria y la invitación a esta reunión muy importante. Estuvieron presentes del Gobierno de México, del Gabinete del Gobierno de México, además de ella, por supuesto, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de la Marina Armada de México, el Secretario de Seguridad Pública y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Estuvimos, estuvo el subsecretario Soé Robledo, también, de la Secretaría de Gobernación y estuvimos los gobernadores del PRI. Debió haber faltado tal vez uno o dos, pero estuvimos prácticamente todos. Fue una reunión amplia donde se expusieron los motivos de la iniciativa que involucionó el presidente de la República. Primero la Cámara de Diputados, las modificaciones que hizo la Cámara Baja y que ahora ya está en discusión en la Cámara de Senadores. Entonces, qué se pretende, qué se quiere, cuáles son los puntos que están generando controversia, etc. En primer lugar, lo digo con toda claridad, hubo un respaldo de todos los gobernadores, incluyéndome a mí, por supuesto, pero todos los gobernadores hicimos conocimientos de apoyo y de respaldo al tema de la Guardia Nacional. Agradecemos en todo lo que vale el apoyo de las Fuerzas Armadas de México, tanto de la Sedena como de la CEMAR, que en el acompañamiento y en las responsabilidades operativas han actuado siempre con mucha responsabilidad, con patriotismo, con lealtad, pero sobre todo entendiendo cuál es el ámbito de responsabilidad desde la Constitución de cada nivel de gobierno y la coordinación que se tiene con los gobernadores en cada entidad federativa. Reconocimiento de que por más compleja que sea la situación en materia de seguridad, si no contáramos con las Fuerzas Armadas, definitivamente la situación estaría mucho más grave. Y creemos que hacia adelante tiene que haber una formación militar distinta para que también hagan funciones de seguridad pública, entendiendo que se han enfocado principalmente en temas de seguridad nacional. Yo comenté con toda claridad que los operativos que hemos implementado aquí en Colima desde el 2016, en los cuales ha estado al mando operativo, dependiendo del caso, ya la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional, han sido exitosos y han sido muy coordinados, civilizados y de mucho respeto. Blindaje Manzanillo, el responsable fue la CEMAR en el 2016, el batallón de policía militar que tuvo gente de comando en el 2017, el responsable fue la Sedena, los operativos a Colman 1 y a Colman 2 también, aquí en Colima y en los municipios costeros el responsable fue la Sedena, y el último fue el operativo Titán, que si bien es cierto que el responsable fue la Policía Federal, pues también lo mencionamos para agradecer el apoyo y el acompañamiento de la Policía Federal. No tenemos ningún inconveniente en que el mando operativo sea un militar, por eso lo dijimos claro los gobernadores, sin embargo la propuesta que se está discutiendo en el Senado establece con mucha claridad que el mando será civil, que será adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y manifestamos todos el respaldo y el apoyo para que salga en esos términos. Entendemos que hay otros temas que pudieran estar generando controversia en el documento que está discutiendo en el Senado, no profundizamos, creemos que el tema más importante tiene que ver con la definición del mando y está muy claro que el mando de coordinación institucional lo tendremos los gobernadores, pero el mando operativo será un civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Les quedó claro como gobernadores que nada más, esto es por un tiempo determinado, la Guardia Nacional de respaldo a los estados y ustedes deben de pagar a partir de un tiempo determinado si no capacitan y profesionalizan la seguridad pública en cada una de sus entidades federativas, a partir de entonces les va a cobrar la Guardia Nacional? Bueno, a ver, quedó muy claro una serie de lineamientos que se deben de cumplir, es decir, debe haber un pleno respeto a la autonomía de cada entidad federativa, a las facultades constitucionales de cada nivel de gobierno, estatal y municipal, a los derechos humanos, los temas procesales, en fin, dejamos muy claro todo esto y parte de lo que se habló también fue el tema financiero, lo que dejó muy claro el secretario Durazo es que no tendrá un cargo alerario o estatal que queda sufragado con recursos federales y que en ese sentido no impactará nuestras finanzas públicas. ¿Hasta que termine la profesionalización o no hay por otro? Es que hay un modelo óptimo de función policial, lo que sí se pide es que los estados hagamos un esfuerzo para que podamos cumplir con los parámetros que establece el modelo óptimo de función policial. Para darles un dato nada más aquí en Colima, aquí nos faltan alrededor de 500, un poco más de 500 policías, como 570 policías, por encima de los 700 que ya tenemos para poder cumplir con los parámetros del modelo óptimo de función policial. Y esto nos estaría costando aproximadamente 285 millones de pesos por año. No tenemos este recurso y lo hemos dejado muy claro. Entonces, para poder cumplir con ese modelo tenemos que ir gradualmente haciendo una contratación que sea factible financieramente. Pero en tanto se vea que cada entidad federativa está haciendo el esfuerzo dentro de las posibilidades financieras para ir convergiendo en el tiempo, aunque sea de forma gradual, a los parámetros que establece el propio modelo óptimo de función policial. Bueno, pues se reconoce ese esfuerzo y en ese sentido estaremos haciendo la tarea. La Secretaría de Gobernación, ¿qué añade dentro de lo que se tiene ahorita en inseguridad del estado de Colima? ¿Agranda mejora, propicia mayores búsquedas para ver si no tenemos otros lugares contaminados, como sucedió en Santa Rosa? Bueno, se platicó del tema, por supuesto, que ha causado conmoción entre los colimenses, ha sido mediáticamente expuesto a todo el país, estamos trabajando con los familiares que han reportado desaparecidos, etc. Y di una actualización de cómo está el tema. Hay restos humanos que tienen pocos meses, pero hay unos que tienen más de cinco años y por lo tanto dejar muy claro el origen de la problemática, la antigüedad de la problemática, la dinámica de esta problemática, que tiene muchos años en franco deterioro. El esfuerzo que estamos haciendo, la coordinación y los elementos operativos de información de inteligencia, hablamos del C5, y de la necesidad de que el gobierno de México haga un acompañamiento al gobierno del estado en el financiamiento de este importante proyecto de infraestructura. Hay mucha tecnología y mucha inversión y va a haber compartición de la información que de ahí se extraiga y por lo tanto es necesario que hagan también un aporte, una cooperación al financiamiento. ¿50%? ¿50%? Sería ideal. A propósito de ese tema, gobernador, en las últimas horas cobró fuerza una información de la posible localización de más fosas ahora en el municipio de Coquimatlán. Esto porque fue localizado un cuerpo semi-enterrado y de acuerdo a la información que ha transcurrido es que están en espera de poder tener una autorización de un juez para poder entrar, revisar con equipo especializado, con los canes que habían anunciado que llegaron para poder revisar este predio. ¿Tiene usted alguna información al respecto? A ver, lo primero que quiero es que no generemos una especulación que pueda causar nuevamente un tema de conmoción sin que exista fundamento. Es un tema delicado y la información que se dé se va a dar siempre y cuando se tengan todos los elementos verificados y constatados de alguna situación de esa naturaleza. Segundo lugar, creo que por la naturaleza de las investigaciones y de los temas procesales que deben tratarse, en el caso de ese supuesto o de cualquier otra situación relacionada con las investigaciones en materia de seguridad, pues debe ser la Fiscalía quien dé información precisa sobre el asunto. Yo le pediré al fiscal que en caso de que haya una situación de ese tipo haga un boletín o una conferencia de prensa y que lo aclare y que dé la información que deba de dar para que no se generen especulaciones que no tengan fundamento. ¿Hasta este momento usted no tiene información al respecto? Yo no tengo información confirmada sobre eso y tampoco daría información que pudiera interferir en un proceso de investigación. Bueno, sobre el tema de la Guardia Nacional, uno de los puntos que entendemos está discutiendo en el Senado es sobre el mando militar, si se le da una temporalidad con algún artículo transitorio y otro tema es lo del mando que ya comentaba, si tiene mando civil o cuál es el mando que se le va a dar. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos temas? A ver, lo que se está proponiendo es un mando civil, un mando operativo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y el mando institucional en materia de coordinación seríamos los gobernadores de las entidades federativas. Yo quisiera dejar aquí dos puntos muy claros. El primero es que aquellos que hablan de una posible militarización con un mando militar es francamente una exageración que no tiene fundamento. Entonces, faltarle el respeto a las instituciones armadas, al compromiso patriótico y de lealtad que tienen con México, con la nación, las instituciones armadas que tanto le han dado a México y particularmente a Colima. En segundo lugar, que independientemente del tipo de mando, ya sea institucional u operativo, al final del día el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y es en quien cae absolutamente toda la responsabilidad. De tal manera que eso hace que le debe de dar un elemento de tranquilidad a los mexicanos en cuanto a estas especulaciones y comentarios que no tienen fundamento de una posible militarización. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y por lo tanto es un mando civil. De las declaraciones que se recogieron de la prensa nacional comentaba que se necesitaba tener un sustento jurídico que permita fortalecer el marco de actuación y de coordinación para combatir la delincuencia organizada. ¿Nos puede explicar un poquito o aclarar un poquito sobre esto? Hay temas que tienen que ver con procesos para la detención, para lo que viene siendo el primer respondiente, para el uso de la fuerza, para el respeto a los derechos humanos que incluso en los presuntos delincuentes se debe detener. Lo que no queremos es vulnerar un proceso que incluso pueda habilitar la posibilidad de que el abogado defensor solicite la libertad de quien está cometiendo un delito por no haber respetado un tema procesal. Y para ello es muy importante que ante la posibilidad de que puedan intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública se genere un marco de actuación adecuado que no vulnere los temas procesales y que garantice condiciones de seguridad a los habitantes. ¿A los senadores de este partido le pidieron algún cambio a cómo venía el proyecto desde la Cámara de Gobierno? Hubo una interacción telefónica con los senadores, particularmente con la senadora Claudia Ruiz Macié como senadora de la República, sobre lo que había acontecido en la reunión y cuáles habían sido los puntos de vista que se vertieron y cuál era la posición que teníamos los gobernadores del proyecto. Gracias, gobernador.